¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Hábleme la caja! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony Emsi y os doy la bienvenida a un nuevo unboxing. Tenemos hoy, como podéis adivinar por el título y por esa intro tan fantástica que casi no me he destrozado la garganta, tenemos Mortal Kombat 11. Tenemos la edición de Skopion, o sea la edición coleccionista que voy a abrir con esto, que es un bastón cico de plástico. Y es una edición que la verdad la figura es lo más llamativo, pero... Quiero dar las gracias a Warner por enviármela y por contar conmigo para el evento de presentación de Mortal Kombat 11. Vamos a sacarla porque es bastante grande, me han dicho. La chica me dijo, es tan grande como tu cabeza y yo digo, lo dudo. Bien, mirad, contemplad, ver, dar, recibir y compartir, como diría Joey. Os preguntáis, ¿por qué lleva una caja cubriendo la caja? ¿Queréis que os lo cuente? Os lo cuento. El fabricante de cajas, de la caja de en medio, puede hacer cajas para todas las plataformas. Hace como para Xbox, para PC, para Play y pueden pedir 100 millones de estos. Y luego, ¿cuántas hemos vendido de Play? Tantas, pues hacen nada más que el cubre fueras, que eso es lo que ya define de qué plataforma es. De esa manera, pues ahorras en costes y no palmas pasta. ¿Qué te parece? ¿Una lección de marketing hoy con Sony MC? Pues efectivamente. Y además, es súper fácil, ¿eh? De quitar esto de su puta madre. Es que estoy hasta allá, hasta el Pepe, mira. Voy a tirar, a ver. Vale. La caja ahora mismo, prácticamente, está desnuda. Entonces, si podemos pixelarle los pezones a la caja para que no me tiren el vídeo, estaría genial. Y ya estamos ante la caja que tiene prácticamente el mismo tamaño. Bueno, esto es prácticamente como la muñeca esa rusa, los... ¿cómo se llama eso? Las cocochas, no. Matriuscas. Cocochas es un pescado. Empecemos por el principio. Esta es la primera caja metálica que viene para poner el disco y además viene con este imán, que es la hostia. La hostia. Mirad qué imán. Ni los propios de imán son tan guays como este imán. O sea, la gente de imán dice, wow, imán de la peña fue un gran jugador del Barça y del español. Y, ojo, certificado de autenticidad. Esta es la edición. Hay 20.000 en el mundo y tenemos una de ellas. De hecho, tenemos dos. Me la mando a Warner y me la he comprado también, porque soy así de palo. Certificado de autenticidad. Hay que no te la den con queso. Lo damos ahí. Luego está Gold Demon Skin, que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque yo lo valgo o porque yo lo he pagado. Y luego está la Premium Edition, que es esta, que viene también con otra caja metálica. Y, además, de todo eso, viene con el... Ay, viene con Shao Kahn. Eso sí. El disco, obviamente. Por dentro, la verdad, es que un poco de excepción, porque es como negra, ¿no? O sea, ya está. No porque sea negra es decepcionante. La gente en los negros es muy mola. Y aquí está el manual. Muy extenso, como veis, súper extenso. Y luego tenemos a Shao Kahn, que es un personaje jugable. Y el Combat Pack, que es el Season Pass de Mortal Kombat. Porque va a haber muchos personajes jugables. Creo que se anuncian las Tortugas Ninja, ¿verdad? Terminator, las Tortugas Ninja, el Joker. O sea, los de Warner han dicho, a ver, ¿qué derechos tenemos? Pues a ver, tú, tú y tú, para adentro. Terminator va a ser espectacular. Pero bueno, de momento, lo que tenemos es lo que vienen los personajes, que probablemente los haya puesto ahora Eva en pantalla. Esta es como en gimnasia deportiva, la que llevan la cinta. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Amo Anakin! ¡Oh, oh! ¡Amo Anakin! ¡Uh! ¡Le cabezúa! ¡Amo Anakin! Pero escúchame, pedazo de almendra. Vamos a ver. ¿Qué clase de clavícula tienes que tener para sujetar este pedazo de almendra? ¡Wow! ¡Da cosica! ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos para mi estudio? ¡Wow! ¡Chun! ¡Get over here! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué está, Scorpión? ¿Puedes salir a jugar? ¿Ves? Puedes decir cosas en plan... ¡Policía! ¡3.51! ¡3.51! ¡Hot! 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 Bueno, he mezclado un poco el fútbol americano. O también puedes decir esa de... ¡Hola! ¡Unes noches venía a buscar a Lola! Esto también. Si hay alguno que escucha a Chojin, pues Chojin... Ahora, vamos a hacer la prueba de tamaño. ¿Qué tal? Más o menos, ¿no? Y si hacemos la siguiente prueba, un segundo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo embossing del Scorpio Gitano. Bueno, hasta aquí el embossing. Get over here. Suscríbete. Deja un comentario. ¿Te ha gustado el embossing o no te ha gustado? Deja un comentario. Deja un comentario. 11 años ahí, con el Scorpio y no brejillas, no brejillas. La máscara, la verdad, es que me queda guapa. Voy a arreglarme un poco la capucha. Ahí, así. Ahora lo que vais ustedes a ver es más plano en detalle. Porque me pensaba yo, no sé, ¿podríamos hacer un mejor embossing que este? No lo creo. Ay, qué cansado estoy. Ay, qué cansado estoy.